Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Quema, banda, oigan, me lo mando y no hago más na' Oíste, y no hago más na' ¿Quién no? Cante a otro día, yo hice lo que iba a hacer, mío Me lo mando y van, me lo mando y van Me lo mando y van, me lo mando y van Me lo mando y van, me lo mando y van Me lo mando y van Por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago más na' Después yo leo la prensa, yo leo hasta las estrellas Porque pongo a ver novela y no hago más na' A la hora de las doce, pongo un buen almuerzo De arroz con la bichuela y carne y sal y no hago más na' Después me voy a la vaca, a dormir una ciencita Y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago más na' Y me levanto como a las tres Y me tomo un buen café Me pongo un cigarrillo y cojo mi guitarra Y me pongo a cantar A la hora de la comida, me prepara mi mujer Y te con papas fritas, con ensalada y mi cosa está Me lo mando y van, me lo mando y van Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A decerme en el sillón, con mi mujer a platicar Ay, cuando se me pega el sueño Y seguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana y no hago más na' Manda Que vuelve a vivir así, no pierdes sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el rongo Y no pierdes un tiempo, no voy a cambiar Que vuelve a vivir así, no pierdes sin trabajar Señores, si yo estoy declarando el mundo así Y mujer que me mantenga ¿Oíste? Que vuelve a vivir así Que vuelve a vivir así, no pierdes sin trabajar Que vuelve a vivir la vida Tomiéndote un gemido haciendo nada Oigan compadre, usted sabe lo que es estar en un sitio un mes a siete meses Esperando que lleguen los cupones, el verfear Y el seguro social, así cualquiera ¡Oigan! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Así cualquiera! ¡Y luego manda! Yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena En mi vida una condena Que te nace y me quema Saber que estoy solo en el mundo En mi vida una pena Yo soy la muerte Si Martín trae un cariño Que yo quiera ciegamente Puede vivir sin temor Que vivirá eternamente Y te digo Yo soy la muerte Yo soy la muerte Señora yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte Arranca Martín que te manda la muerte Arranca Martín que te manda la muerte Huye que te come la muerte Si no le consigue el novia Vicente Huye que te come la muerte Y mírale los dientes Mándale los dientes Huye que te come la muerte Te está buscando, sí Huye que te come la muerte Yo soy 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 la muerte Cuando tu mano parece Pero así de repente Huye que te come la muerte Dejéte volando Que se te acaba tu suerte Huye que te come la muerte Y ha llegado la hora Huye que te come la muerte Se oye una voz que dice Huye que te come la muerte Se te acabó el tiempo Huye que te come la muerte Huye que te come la muerte Huye que te come la muerte No te vayas Vete 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 Muchacho todavía no está ahí Arranca Martín que te come la muerte Huye que te come la muerte Huye que te come la muerte Huye que te come la muerte Pero sé y decir Él no está ni la muerte Yo soy la muerte Májara Que no navegue por mares tan profundos Que a mi hijo no salga un vagabundo Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no Pero que no se pierda no, que no se pierda no Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no Yo quiero llevarlo de la mano Para que aprenda mamá lo bueno y lo malo Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no Amparale un camino bien bonito Que cuida mi amistad con mi bajaron y andisito Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no Que no se pierda no Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Ay, las hojas blancas siguen cayendo Y yo mi china te estoy queriendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se va agotando y yo te sigo adorando Las hojas blancas siguen cayendo Ay, lanzo mis penas al viento Y expreso lo que yo siento Las hojas blancas siguen cayendo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le des por el pecho, no Si uno tiene pistola, búscate un cañón No le des por el pecho, no No le des por el pecho, por el pecho No le des por el pecho, no 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 Si uno tiene revólver, búscate un cañón No le des por el pecho, no No, no, no Por el pecho, no No le des por el pecho, no No le des por el pecho, por el pecho No le des por el pecho, no No le des por el pecho, no No le des por el pecho, no